Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. Continuando con el segundo video sobre las cámaras IP robótica. Nosotros en el primero vimos cómo hacer la instalación. En el segundo vamos a ver sobre el manejo del firmware. ¿Qué es lo que me quiero comentar? Llega el momento que tú puedes querer hacer algunos cambios en los parámetros en la parte interna. Recordemos que el firmware simplemente es un programa que está instalado, colocado dentro de la cámara. En este caso dentro de la cámara IP robótica. Este mismo firmware lo voy a poder y lo encuentro en los DBR y NBR de procedencia china. Entonces quiere decir que lo que voy a explicar en este momento me sirve tanto para las cámaras robóticas como los grabadores DBR o NBR o las cámaras IP que son con cable. ¿No es verdad? Me sirve este tipo de indicaciones. Entonces, habíamos comentado en el primer video que nosotros queríamos ingresar a través del navegador. A través del Internet Explorer y no me daba la posibilidad de poder ingresar en esta ocasión al firmware. Estas láminas ya las habíamos visto. Entonces nosotros podemos tener otra ventana, otro camino, otra puerta para poder ingresar a través del software general CMS. Esto lo voy a dejar. Aquí está el link. También lo voy a dejar en la parte de la descripción. Y dentro del sitio web, este es el punto donde se lo descargas y lo instalas. Después que lo tienes instalado, lo vas a añadir. ¿Qué vas a añadir? Vas a añadir, en este caso, la cámara robótica. ¿No es verdad? Te vas a configuración de sistema. Dives manager. Y le pones añadir dispositivo. Te va a pedir que le creas con una carpeta para poder añadirlo. Si no sé, aunque ya analizamos en el primer video, cómo encontrar la dirección IP, tanto de la cámara IP robótica, puede ser del grabador, puede ser de la computadora. Ahora yo le pongo búsqueda IP, me va a alistar, habíamos conversado, que la 0.4 es la dirección IP que correspondiente a la tarjeta de red. 0.5 era correspondiente a la tarjeta de red del Wi-Fi. Llenos los parámetros. Llenos los parámetros. Ya se pongo práctica con cable. Llenos los parámetros. Y yo ya la tengo añadida. La abro. La abro la cámara. Sí, yo la estoy visualizando. Pero, ¿cómo puedo ingresar? Desde el CMS, no es verdad, desde el programita que es para ver las cámaras, hasta el firmware. Presionando clic con el segundo botón, yo me voy a CF Equipo. Equipo, configuración del equipo, y me parece ya la parte interna, el firmware, se engancha con el firmware. Tengo ajustes grabación. Eso vamos a pasar rápidamente y vemos los puntos más importantes del entorno de red. Configuración. Aquí tenemos ajuste alarmas, ajuste configuración del sistema, y ajuste herramientas, como que estuviera hecho por carpetas. Tenemos información, herramientas, configuración del sistema, alarma y grabación. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Y les digo cuál es el error que puedes tener. Cuando tú cargas una cámara, ya sea IP, sea robótica, o de las domo, o las tradicionales, ¿no verdad? ¿Puedes tenerlos configurados de forma errónea? Esta es una pregunta que muchos me hacen a través del canal de YouTube, o me escriben por el WhatsApp. El modo de video lo tienen en formato PAL. Si tu grabador está en formato NTSC, tu cámara debe estar en el mismo formato. Si, por ejemplo, tú tienes el grabador en formato NTSC, y tu cámara está en NTSC, está compatible. Tienen el mismo formato, pero, si aquí hubieras tenido PAL, es muy probable que la imagen te salga en blanco y negro, o no te salga la imagen. Con respecto a la red en DHCP, si tú lo tienes hecho en checkbox, el visto, cuando conectas el cable, el router le va a dar una dirección IP para estar dentro de su mismo segmento. Eso vimos en el primer video. Esto es importante, por ejemplo, yo veo, o visualizo, que esta cámara IP robótica utiliza 34567 como protocolo. Indica que cuando yo hago la aplicación XML o busco una aplicación para ver en el celular, yo voy a utilizar este puerto. Este es el puerto para poder utilizarlo con respecto al navegador. Hay muchos proveedores de internet que también tienen el puerto 80 para abrir el router. Y te van a decir que le cambies, en vez del 80, le pongas 81, 82. Este es el MAC address que tiene la cámara. Con respecto a ajustes, configuración de sistema en Core. Aquí es donde tú vas a poder ver la resolución. Vas, compras la cámara robótica o cualquier cámara y te dicen que es de 2 megapíxeles, de 3 megapíxeles, de 4 megapíxeles. Pero ¿cómo tú verificas? Aquí es donde tú vas a verificar y los frames por segundo. Los frames por segundo, recordemos que son las fotitos que toma en un segundo. Mediante más números, te va a consumir más espacio en el disco duro. Pero tienes la ventaja de ver mejor la imagen, más fluidez. Otro punto importante aquí, que esto, instalas el micrófono, ¿no es verdad? Por default vienen desactivados estos checkbox. Tienes que activarlo porque esta es el área que corresponde a la forma local que ves en el grabador. Y esto es la forma remota que ves en los equipos móviles. Si tú lo activas, aquí le estás diciéndome, grábame el audio. Porque vas a escuchar, pero no estás grabando. Esto es para escuchar y esto es para grabar. Estás grabando en el disco duro el audio. En forma remota, de igual momento tienes que activarlo para que aparte que puedas ver, puedas grabar cuando vayas a almacenar. Y te va a poner configuración exitosa. Con respecto a los DNS, esta cámara y la mayoría de los grabadores chinos utiliza estos servicios. La desventaja es que tú tienes que abrir los puertos. La ventaja es que también actualmente utiliza el término de P2P, que es el número serial. Para configurarlo de forma inalámbrica, que si hay un pequeño módulo, que vamos a ver, que creo que es el 3 o el 4. Configuración de sistema, servicio. Aquí yo tengo Wi-Fi y aquí yo lo voy a poder configurar. Ya vamos a verlo en el siguiente módulo. En lo que es ajuste, configuración de sistema, configuración de video. Aquí tú vas a poder cambiar el nombre del canal. En vez de IDCAM 1, te puede decir entrada, patio, empresa, bodega, embarque, etc. En estos dos, título I del canal y título de tiempo están activadas. Significa que va a salir la hora y la fecha. Si tú lo quieres omitir, por ejemplo, estás en un NBR o un XBR, lo quieres omitir, lo puedes desactivar. Usuarios es muy importante. Yo no sé por qué la mayoría de personas no crean un usuario de respaldo. Deben tener un usuario y una contraseña general. Pones en ajustes, herramientas y añades un usuario. Esto es importante. Reusable. ¿Qué significa reusable? Que el mismo usuario puede ingresar a varios equipos móviles al mismo tiempo. Esta es otra pregunta que me comentan y me dicen, no puedo ingresar, solamente ingresa un celular, no ingresa el otro con el mismo usuario y contraseña. Es porque tú creaste el usuario no activando el chessbox. Y finalmente, nosotros vamos a tener lo que es en ajustes y formación del sistema, versión. Lo que me interesa aquí, aquí tú puedes encontrar el serial ID. ¿Qué significa? Que este número y letras es el que vas a ponerlo para poder ver de forma remota el celular. Y ves en lo que es el estado. Tú ya lo configuraste, ¿no verdad? Y quieres saber si verdadera me existe un ping, ¿no verdad? Pero no te conecta el celular. Entonces tú dices, voy a verificar, a verificar si mi grabador tiene salida al internet. Como que tuvieras una computadora y no te está navegando. Yo sé que tú lo ves a través del ícono de la red al lado derecho inferior del monitor. Pero aquí también te dan en estado. Este es mi número de mi WhatsApp. Si tienes alguna consulta, duda, si está en mi alcance, con gusto te podré colaborar. Nosotros somos técnicos de campo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos personas que instalamos, estamos en el campo. No somos unas personas teóricas que están sentadas en el escritorio leyendo manuales. Aquí en el link de la página web bit.com.es en el área de descargas, les dejo el programita. Son para las tecnologías AHD para los DVR de procedencia china. Espero que les haya gustado el pequeño video. Gracias y saludos desde Ecuador.